Después de una jornada muy intensa de emociones en la Plaza de la Constitución de la ciudad de Albacete, donde hemos escuchado testimonios de toda índole que desde luego han surgido de la más profunda de las entrañas, nos encontramos con Alba Teresa. Alba, buenas noches. Buenas noches, Andil y a todas las personas que nos va a ver. Sé que tienes un currículum muy extenso, pero haznos un pequeño resumen. ¿Quién es Alba Teresa? Bueno, yo soy refugiada política, defensora de derechos humanos. Llegué aquí a España hace 11 años. Desde entonces soy una mujer convencida de que la única posibilidad, aunque nos persigan, aunque intenten asesinarlos, aunque nos quieran criminalizar, es juzgarnos y luchar irreversible. Venimos de una experiencia de pueblos latinoamericanos, donde muchos años, más de 60 años, venimos de espolios, espolios de las transnacionales, de gobiernos corruptos, de gobiernos neoliberales, que realmente, como hoy en España y en Europa, las políticas represivas y todo el detrimento de los derechos humanos fundamentales, que es la consigna del 22M, las marchas de la dignidad, es la justa lucha por nuestros derechos. Yo aquí en Albacete estoy de la plataforma Expo de Saúl, he sido del 22M, trabajo en la Comisión 07, que es la coordinadora, que es la plataforma que reúne todo el trabajo de cooperación. Trabajo con los derechos humanos de las mujeres. Y desde entonces, es mi opción y es mi opción. Alba Teresa, por favor, una valoración de algo que nos ha llegado hasta nuestros oídos, y es que habéis tenido que hacer, desde los distintos colectivos de Albacete, un esfuerzo importante para darnos alojamiento. Incluso habéis tenido que pagar una suerte de impuesto revolucionario, 400 euros que os ha cobrado la Alcaldía de Albacete. Supongo que en tasas deportivas, son esas tasas que se sacan bajo la manga algunos políticos, algunas castas políticas. ¿Qué valoración me haces de esto? Bueno, primero, reconocemos y valoramos toda la gente que viene en las marchas, especialmente de Luz y de Alicante, por el esfuerzo, por el compromiso, y por ese info que nos demuestra que es posible la lucha organizada. Segundo, es lo que ha generado aquí en Albacete todo el movimiento social, que ha convocado y desde días ha organizado. Estamos desde todo el caucho, hay partidos políticos también que vienen participando en toda la organización, profesores que son también del campo universitario, gente que ha estado en el 15M, y todo el colectivo y movimiento social de Albacete. Desde entonces, hace más de dos o tres semanas se viene organizando, igualmente con la voluntad y el compromiso. Como viste hoy en la asamblea, vamos recomiendo siempre la voluntad de las personas, y así es como vamos recomiendo dinero. Mucha gente ha aportado los alimentos, pero es cierto, como decías, que el ayuntamiento de Albacete, como muchos otros ayuntamientos hoy en día, lo que era el servicio público, ya no es público. Y cualquier cosa que nos pueden cobrar los escuarios públicos, los auditorios, como decías hoy aquí, este polideportivo, nos cobra. Por lo tanto, creo que como lo estamos viendo a nivel macro, y lo vemos también a nivel micro, lo que nos cobran es cobrarnos cualquier y quitarnos el derecho de que era público, el derecho de lo que es del pueblo. Y por eso creo que en Albacete, como decís, hemos tratado de cuidarles, las compañeras que han estado día a día preparando la comida, recogiendo por todos los lugares, la gente que ha estado en cada una de las comisiones de trabajo. El día a día es porque tenemos la esperanza de realmente llegar a Madrid y decir que no estamos de acuerdo con este tipo de políticas que afectan y van en detrimento de la clase trabajadora. Muchas gracias, Salva Teresa. Así, y seguimos en la lucha.